...de corazón, yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero, pero qué de Cristo soy, dale Y me manda la palma, me manda la palma de corazón Y yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero, pero qué de Cristo soy, dale Y yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero, pero qué de Cristo soy, dale A ver, a ver, a ver, vamos a seguir repitando, a ver No se escuchan las palmas de esta noche, a ver A ver, y... Y te grabали la palma, dale Y me manda la palma de corazón Y yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero PROCEL De Cristo soy, dale Y me manda la palma de corazón Y yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero, pero qué de Cristo soy, dale A ver, y... Y yo soy cumbiero, a dormirlo cumbiero, pero qué de Cristo soy, dale Y te grabamos las manos arriba haciendo palma, lleno de bolsa, Tiando acá chico a mitä el señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!